Entonces, pues la idea es esa, ¿no? O sea, que vayamos como poco a poquito y pues, no sé, o sea, como ahorita te preguntaba, ¿no? Que el contexto de tu día para mí es importante precisamente para saber cómo estás, porque también fíjate que es bien interesante Que a veces tiene mucho que ver, o sea, obviamente ahí no se comparten ese tipo de cosas, pero en algún momento, no sé, estás estresado No es muy común, fíjate, y a veces siento que también tiene que ver con esta respuesta a la pregunta, ¿cómo estás? Es muy compleja, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Porque creo que se vuelve muy genérico decir, ah, bien, o cualquier cosa, ¿no? Es que, ay, no sé, ahí vendría un debraye bien antropológico del saludo tal cual, ¿no? Este, esta pregunta que tú dices así de cómo estás En muchos contextos es simplemente cortesía, ¿no? Que te acabas de encontrar con tu compañero de trabajo, que vas llegando a la verdulería Es así de, ah, hola, buenos días, tardes, noches, ¿cómo estás, no? Y que depende mucho de la respuesta de la otra persona, ¿sabes? La intimidad que tienen esos dos individuos O si nada más es tal cual así la interacción necesaria, ¿no? El mínimo necesario Entonces, cuando te responden así nada más, bien, es así como que, ah, pues, se respondió a la cortesía Y ya se cumplió la, el, ¿cómo se dice? La norma social de esa interacción Y si empiezan así de, no, fíjate que es que me fue malo, no, mira, mi hija se acaba de, no sé, se está titulando, algo así Entonces, ahí ya sabes que las personas tienen, o no, cierto tipo como de confianza con quien le está saludando O, en todo caso, que a lo mejor ese individuo en ese momento tenía ganas de sacar las cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo pasa mucho en las estéticas? Yo no sé si has ido a estéticas, pero que estén como más encaminadas a estéticas de mujeres Sí, 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 de hecho, evito ir a barberías, una, porque casi no tengo barba Y dos, porque no me gusta cómo cortan el cabello en las barberías Porque a veces siento que lo cortan como muy de meter máquina y así Y me gusta más ir a estéticas de mujeres porque me gusta más cómo dejan mi cabello Ay, excelente Pues en las estéticas también se da mucho esto, o sea, al ser como sesiones muy prolongadas Las personas van ahí a desahogarse, ¿no? O sea, son interacciones que pues duran el rato en lo que estés ahí en tu tratamiento Pero que echan un chismecito que si uno se queda así calladito, escuchas de todo, ¿no? Y dices así, mira, de lo que uno se viene a enterar aquí Sí, 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 o sea, creo que estaba interesante Apenas escuchaba una plática en otro podcast Inception de podcast Donde decían que alguien mencionaba que las personas tienen la vida pública, la vida privada y la vida secreta Y que la vida pública pues es como lo que todos mostramos de manera general Incluso en redes sociales que es muy común hoy en día La vida privada es aquella que compartes con las personas con quien más confianza tienes Y la vida secreta es la que no le dices a nadie Y que pues puede que se lo cuentes a algunas personas Pero que llegar a ese nivel de confianza con alguien que te cuente su vida secreta Es ya porque esa persona tiene una deuda contigo incluso, ¿no? O se siente de alguna manera muy relacionado íntimamente para contarte algo tan secreto, ¿no? Está loco Está como interesante porque esta separación como de los espacios de la vida Tal cual tiene también mucho que ver con que la sociedad exige que seas de ciertas maneras, ¿no? Entonces, cuando con todo mundo puedes darte la permisibilidad de mostrar este ser multifacético Yo algo que creo que es difícil a veces entender para las personas Es que las personas somos multifacéticas, ¿no? O sea, esa misma persona que ves en el trabajo, claro que tiene una vida personal, ¿no? Y dentro de esa vida personal, pues puede desarrollar muchas, muchas actividades O puede tener muchos intereses que pues en el trabajo ni el caso, ¿no? O sea, no tiene ni por qué compartirlo como contigo Y yo creo que parte de ese no entender de repente a las personas como personas complejas Como individuos complejos Es que de repente en las academias pues pasan este tipo de cosas de Ay, no, es que... No sé, ahorita con el OnlyFans Que de dar... Las academias también son moralinas, ¿no? Entonces que se enteren que alguien tiene un OnlyFans es así de Ay, pues quién la viera, ¿no? Así de tan seriecita que se ve Y es como... Pues claro que tiene una faceta que a lo mejor tú lo conoces, ¿no? Porque no tienes por qué conocerla Claro, sí, sí, sí Y cómo manejas eso, o sea También cómo manejas ese tipo de información respecto a tu persona Tiene... Puede tener ventajas o desventajas en el medio en el que te desarrollas Hablemos en este caso de la academia Digamos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de hace algunos años que empezaba a ser docente Cómo precisamente me ayudó mucho a conectar con mis alumnos de preparatoria Porque yo estaba dando clases a primer semestre Primero o segundo semestre de prepa Y pues ya sabes, ¿no? En esa edad la gente... Somos... Somos particulares Tenemos cosas Que quieren salir Y que no sabemos ni cómo ni por qué Entonces, pues es un rollo Y aparte si le sumas el factor de que tú eres un profesor joven Que está enseñándoles química Es un relajo Entonces, en algún momento sí Me acuerdo que apliqué esta de... De hablar, ¿no? Así de... Hubo una situación un poquito... Pues que me preocupó Porque hace cuando estábamos en el laboratorio Oh manches, esto ya tiene rato Porque apenas iba empezando TikTok Y en el laboratorio Un grupo de chicas Se puso así al fondo del laboratorio A grabar un TikTok Y... Pero de esos que llevan baile, ¿no? Entonces, yo cuando me doy cuenta Dije... No, a ver, espérense Espérense O sea, muy bien TikTok Chido Los chavos Pero aquí no Entonces, las regañé Y les dije Es que no pueden estar haciendo esto aquí Porque pues es peligroso Ya tuvimos la plática de las normas que debemos tener, etcétera Y pues lo que hice fue el... Por favor, retírense del salón Porque pues están haciendo esto mal Y no está permitido, ¿no? Entonces, como que también yo me saqué de onda Y fue mi reacción Cuando se salen Todavía una de ellas, me acuerdo que me dice Ay, como si todos le estuvieran poniendo atención, ¿no? Y yo dije ¡Wow! ¡Wow! O sea, como que... Dije, ok Creo que es momento de hablar Al otro día No tuvimos clase Yo llegué normal Y les dije Hoy no vamos a tener clase Los reuní así Ya sabes de que En circul... Hagamos un circulito con las... Las mesas Momento de intervención, ¿no? Sí, sí, sí O sea, y vamos a empezar a platicar Y justamente les empecé a contar de que Bueno, a ver, yo entiendo Que la vida Que los gustos personales Todos somos alguien, ¿no? Tenemos nuestras cosas Y me acuerdo que les puse un video De yo a su edad Tocando en una banda Y les dije Miren, este era yo a su edad Y a la fecha Pues sigo tocando Me gusta un montón Pero hay momentos para todo Y les comparto esta forma De cómo soy yo realmente Para que entiendan Que yo sé que tenemos Estas diversidades De pensamientos y gustos Y a lo mejor se les hace difícil O pesado Estar aquí en la clase Pero el momento de aquí Y es para poner atención, ¿no? Y como que tuve esta charla Un poquito ya más Acá, como te digo Manejando esta información personal De mi vida Y me funcionó muy bien Porque después de eso Creo que ya tenían Mucha más confianza conmigo Es que aparte Yo no sé No sé muy bien por qué Entre secundaria y prepa O sea, sientes que ya Sabes qué pedo con la vida Y bueno, ya después La vida te hace sentir humilde Momentos que me mantienen humilde Totalmente Y al menos Pensando en laboratorio Pues yo fui Asistente en el laboratorio De genética Mucho tiempo Y la verdad es que Si es complicado Como de repente Hacerles entender A los alumnos Que si bien Pueden tener Como esa cercanía Contigo Los espacios Hay que entender Que no en todo momento Estamos cotorreando O sea, a fin de cuentas Que a lo mejor Si nos encontrábamos Allá afuera Pues yo era su compañera De clases, ¿no? O una chica Que iba unos semestres arriba Pero que en ese momento Estábamos haciendo una práctica O que en ese momento Pues estás manejando Material peligroso Y no es que esté mal Que a lo mejor Quieran usar el espacio Para grabar un TikTok ¿No? Pero pues hubiera sido diferente Que te dijeran Oiga, profe Después de clase Podemos hacerlo Y pues ya tú les dirás Sí, sí Si no Si les das un espacio O si de plano Pues no No es posible Pero a veces Eso tiene mucho que ver Yo creo Con Con la edad Totalmente, ¿no? Que en el momento No dimensionas Como todas esas cosas Y ya después Que creces Y dices así de Ah Ah, bueno, sí Como que sí me equivoqué Sí, claro Porque justo como No piensas No vas más allá De la situación En la que estás Y realmente también Ese día No estábamos manejando Nada peligroso Que pudiera Poner en riesgo La vida de nadie Pero yo Yo lo que pensé Fue como Ok, a ver Es que Estos Esta decisión Que tomaron Al ignorarme Completamente Lo que estábamos Hablando en el En el laboratorio Y ponerse a hacer eso Sin preguntar Sin decir nada O sea ¿Qué tanto Les puede quedar Como de Ah, es que no pasa nada ¿No? O sea Como vi más Un poquito No tanto Lo peligroso Que pudiera ser En ese momento Sino en que Cómo podía repercutir En la percepción Que tuviesen Al estar en un laboratorio ¿No? Entonces dije No, es que a ver Necesito Como hacer algo tajante Como para que se den cuenta Que no es cualquier cosa Y que no vayan a tomar A la ligera Posteriormente Y si ya estamos Trabajando con algo peligroso Ya sea conmigo O con alguien más ¿No? Entonces como que Bueno, no sé Fue Igual esto es Yo estaba aprendiendo A ser docente Que eso también es Y también es Sí, aprender Cómo a tratar Con los demás Y aprender Cómo a explicar Las cosas Es complicado Uno diría Esa idea Sí, fácil Pero no Nada, ¿no? O sea, por algo Existe en la normal Superior Donde te enseñan A ser docente Sí, totalmente Pero Pero, hey Qué onda, gente Sean bienvenidos A este sub-podcast Para morir Tía y ciencia Luciérnaga Ya saben que yo soy Dani Y el día de hoy Estoy con una mitad Muy especial Ella A mí me dan Hasta en COVID Con el meme Del hombre daño Así de, hey Este fue uno De los primeros De los primeros mensajes Que me enviaste No sé Es que sí Puse de, oh, mira Es tanto Mejor conocida Como Antropodán ¿Ese podría ser Tu alter ego En Instagram? Así me encuentran Tanto en Instagram Como en Facebook Como en Twitter En TikTok Ahí sí Ya no Ya no quise poner Más nombres diferentes ¿No? Decide Antropodán En todos lados Y list Suena bonito Suena A que encaja muy bien Antropodán Me encanta Pero, oye Gracias Después de esta introducción Cortita Bastante Bastante chida Pues, ¿qué onda? Estamos Platicando Justamente Bueno, te decía Hace ratito Que A mí me parece Impresionante Cuando Me metí a ver Tu La cuestión De las materias De tu carrera Porque Si te estoy Estoy bien sincero Yo Yo soy muy Neófito En En La cuestión De la antropología Por ahí De repente Tengo una percepción Como que es Mucho de Teorías sociales Y que seguramente Sí Pero Me sorprendió Ver Que llevaste Bases De bioquímica Genética Y biología molecular Dije Wow A ver ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Por qué no sabía Que existía esta carrera? Yo creo que Para empezar Antropología física Hasta el 2017 Ninguna otra escuela La daba más Que la Escuela Nacional De Antropología e Historia ¿No? La ENA Y está La ENA Que está aquí En la Ciudad de México Y la Escuela de Antropología Del Norte De México Que está en Chihuahua Entonces Las dos son escuelas Partes del INA Del Instituto Nacional De Antropología Pero pues Que en ningún otro lado Se ofertaba esta carrera Hasta que la UNAM Dijo así De voy a dar También Antropología Pero la UNAM Lo que hace Es especializar A sus alumnos En los últimos semestres En sexto semestre Si no me equivoco A partir de sexto Tienen la oportunidad De elegir entre Arqueología Antropología social Antropología física Y lingüística Entonces ellos salen Como antropólogos Especializados En alguna de estas áreas ¿No? Pero en la ENA Si hay Cada una de las carreras Es Está por separado ¿No? Ok Entonces Pero yo vi que En tus materias Tú sí llevas lingüística También ¿No? Incluso como bases De De eso En un semestre En el primer semestre Llevamos introducción A la lingüística Sí Guau Es que Tienes una Te digo Me sorprendió mucho Lo diversas Que son las materias Que llevan Y es como ¿Cómo Le haces Para estar en tanto ¿No? Aquí no hubo Un corte Ajá Estábamos diciendo De que Tienes muchas baterias Muy diversas Ajá Pues Es que La historia De la antropología En general La podríamos Dividir Como en dos Líneas En dos herencias Teóricas Básicamente Que sería La herencia inglesa Y la herencia francesa La herencia francesa Es más cultural Tal cual O sea Es la antropología Cultural A ellos les gustó La etnología Les gustó Ir a ver Cómo Cómo eran Tal cual Como las otras La otra Las otras personas ¿No? Lo que entendían En ese momento Como otra edad Y a los ingleses Si bien sí les gustaba eso Pero pues también Se dedicaban A lo biológico ¿No? Era así de Pues usted ¿Cuánto mide? ¿No? ¿Cuántos dientes tiene? Eras más como Sí Más de mediciones De ahí sale La antropometría Tal cual Y de esa herencia inglesa Es que se empieza a desarrollar La antropología biológica Porque bueno En español La conocemos Como antropología física Pero en inglés La encuentras mucho más fácilmente Como antropología biológica Y dentro de toda esa rama Lo que se hace Es ver a las personas No solo como entes sociales Que desarrollan una cultura Y que desarrollan Un espacio donde habitar Y demás Sino que también se ve Al ser humano Como un ente más De la naturaleza ¿No? O sea Un animalito más Que está aquí conectado En este mundo Y que tiene un nicho ecológico En el cual se ha ido desarrollando A lo largo del tiempo Entonces pues Esa sería como La diferencia Entre la antropología social Lo cultural Y la antropología física Por eso nosotros Llevamos así Materias Que parece que nos hicieron Pozole Pero ahí andamos No manches O sea Sí, sí, sí Y justo Acabas de tocar un Acabas de decir unas cosas Que me encantan Porque A ver Yo creo que Como biólogos Yo tengo muy claro Que en mi formación De biólogo A mí Se me dijo De manera Implícita O sea No literal Como Aquí no hablemos De gente Aquí la gente No cabe O sea Sí, porque justamente Es como Vamos a ver La diversidad De la vida Porque Para la gente Están los médicos ¿No? O sea Como que En esa cuestión Biológica Otro boletito A los médicos Pero bueno O sea Te digo Como que Sí Sí era mucho Me acuerdo De mis clases De fisiología Por ejemplo En donde Ponían Como la analogía De No sé Un sistema De cómo funcionan Las ranas Y te hablaban De ah bueno En los humanos Es así ¿No? O por ejemplo Las aves Tienen una estructura Llamada Siringe Que es similar A la faringe Que la siringe Les permite Como que Expulsar O mover El aire En diferentes Frecuencias O con diferente Fuerza Lo que Les da La capacidad De generar Estos cantos Tan diversos Que tienen Las aves Entonces La siringe Para ellas En general Las aves Pues es un órgano Muy importante Una estructura Fisiológica Importante Para su particularidad Y Era mucho De justo Lo que acabo De hacer contigo De decirte Ah Es como La faringe En nosotros ¿No? O sea Entonces Como que era Ah bueno Si tomamos de referencia Lo que más conocemos Pero Olvidémonos De la gente Vamos a hablar De los animales Y de los otros seres Vivos Entonces A mí me parece Bien impresionante Justo esto De que el ser humano Sea parte De la naturaleza Yo digo ¿Qué? Entonces sí Que raro ¿No? Totalmente Ay no Aparte Yo creo que Ese pensamiento Tiene mucho que ver También con una tradición Como religiosa En el cual El hombre Bueno El hombre Entendido como ser humano Pues El ser humano Está aparte De todo el reino animal ¿No? Entonces Esa tradición La traemos Desde hace mucho ¿Quién fue? Aristóteles Aristóteles Tiene la escala De Como la complejidad Donde la materia inerte Está hasta abajo Y va subiendo Escaloncitos Después de la materia inerte Creo que tiene Las plantas Luego por ahí Las esponjas Y cosas marinas Luego peces Y no sé qué Y hasta arriba nosotros Claro O sea porque aparte Desde ese momento El ser humano Era como la medida De todas las cosas Y nos entendíamos Como si todo lo demás Tuviese que llegar A ser como nosotros Y la verdad es que no La verdad es que Todas las especies Han ido Cada una en su camino Evolutivo Y todos Coexistimos en este momento ¿No? También esta idea De que los seres humanos Somos más evolucionados Es decir Pues no Estamos tan evolucionados Como todas las especies Que conocemos Ahorita en este momento ¿No? Gracias Alguien lo tenía que decir Claro No es que sí Totalmente O sea Justo hace unas horas Estaba dando clase De evolución Y estábamos hablando De esta De esta onda O sea mira Aquí al ladito Tengo una de estas De estas biblias Que Que ¿O tienes tu tatuaje Del árbol de Varun? No No es cierto No Pero Justo estábamos hablando De esto Y Lo que pasa es que Como en la clase Estábamos abordando La cuestión de De entender La evolución Biológica En la Tierra Para poder Más o menos Predecir O tener una idea De cómo podemos Inferir La evolución En otros planetas Según las condiciones Ambientales Y físicas De otros planetas Pues uno de los alumnos Decía Como no Pues es que El ser humano ¿No? Nosotros somos Como el El epítope De lo que La vida Pudo haber Creado Para aprovechar Los recursos Y que la energía Y no sé qué Y yo a ver A ver A ver Esperemos Vamos a retroceder Unos pasitos O sea Sí 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 tenemos Un gran mérito Los seres humanos Claro que sí Pero no quiere decir Que seamos Wow Los mejores ¿No? O sea Punte a pensar Las bacterias Ya han miles De millones De años Existiendo Y aquí están Y nos pueden Chingar si quieren Y dependemos De ellas Entonces Chingan Entonces Un poquito De atrás ¿No? O sea Sí todos tenemos Pues como Nuestras cosas Específicas Por algo Somos especies Pero no quiere decir Justo lo que decías ¿No? Que estemos Más evolucionados Solamente Por nuestro ego Que Ay Diosito Nos hizo igual Que a él Claro O sea Porque también Tiene mucho Que ver Con esas ideas Pero ay no Aparte Yo siempre me acuerdo Mucho De De estas caricaturas Que le hacían A Darwin De cómo lo pintaban Como si fueran También un Un chimpancé Que están bien Bonitas Pero ¿Qué no dices? Pues sí O sea Son nuestros primos Más cercanos Salúdalos Por favor Sea amable Con ellos Claro Pero es justo Entonces En esta parte Digo Del mundo natural Como te digo O sea A mí Eso Eso es lo que Me enseñaron Que claro Que he ido Aprendiendo Que no es Como tal Así Pero es impresionante Ver Cómo Si a los seres Humanos Nos sacan O sea Fíjate Nos ponen Mucho también Como Hoy en día Los animales Que Es Eh Cómo decirlo Que son de consumo humano Llámense Vacas Pollos Ovejas Eh No sé Cosas así Que tú dices A ver Es que No tienen un nicho Ecológico Ya O sea Tú ya no ves Libres Pollos Ni vacas O sea A lo mejor Parientes cercanos De vacas Como bisontes Sí Pero Y a lo mejor Otros parientes cercanos De las gallinas También Pero en específico Esos animales Esas especies Ya no existen Ecológicamente ¿No? O sea Su única función De existencia Es Consumo humano Entonces De esa manera También como que Siento que a los humanos Nos ponen Fuera de un nicho Ecológico Pero La realidad Es que Somos quienes Más transforman Actualmente El mundo Y que se supone Que somos La causa principal De la sexta extinción Masiva Que estamos viviendo De hecho Al menos en antropología Ya hablamos De un antropoceno ¿No? O sea Sabemos que Estratigráficamente Ya hay una capa Que podemos ubicar Como El antropoceno Tal cual O sea La huella Ecológica Que vamos a dejar En la tierra Va a tener Una capa ¿No? Y esta incluye Microplásticos Justamente Esta gran extinción Masiva de animales La va a incluir O sea Es de esa parte Que dices así Pues claro Que estamos teniendo Un efecto grande Y en cuanto A los animales Domésticos Pues es que Creo que Incluso habría Que hablar Un poco De evolución Como en conjunto De cómo Conforme Estas especies Fueron Estando cerca De nosotros Y nosotros Las fuimos Adaptando A nuestras necesidades Porque pues Justo por eso Empezamos a hacer Variantes O razas De vaquitas Razas de perritos Razas de gallinitas Para que se adaptaran Mejor a los espacios En los que nosotros Vivíamos Pues también Les quitamos Justo esta Independencia Llamémoslo así De los espacios Que ocupaban Y que ahorita Sí Ya sin nosotros No podrían Como estar existiendo A lo mejor Tan fácilmente Hay personas Que a mí me encantaría Pensar justo En las vaquitas Así de Ay liberenlas A todas Ahí al campo Pero Tienen Necesitan muchos Cuidados O sea Desde la parte Que tienes que Limpiarles las pezuñas Que tienes que Estarles cortando Su pelito O sea La verdad es que Todos estos animales Ya domesticados Ya dependen De muchas maneras De nosotros Su alimentación Puede ser Lo que menos Dependa de nosotros Realmente Pety Fíjate Bueno Sí, sí, sí No, nada Ahorita te digo Es que me vino Algo a la mente Pero sí Continúa Y que no solo Pasa con animales O sea En la agricultura También hay muchas Especies vegetales Que ya no se reproducirían Si no fuera por nosotros Y uno de esos ejemplos Es el maíz Las hojas de maíz Ya son tan duras Que si no estamos Los humanos Ahí para abrirlo Y desgranarlo El maíz Ya no se reproduciría Y es como Gracioso De alguna manera Irónico Porque el maíz Es una base Ya muy fuerte De la alimentación Humana Ya en todo el globo Entonces Hay cosas Que no nos están Saliendo tan bien Sí Pero Justo como Bueno Yo me estaba acordando De un video De una oveja Que vi que decía Que se perdió Durante no sé cuánto tiempo Y la pobre oveja Pues no era Deslanada Y ya no podía ver Y ya estaba así como Toda enterrada En su lana Y pesaba un montón Decía que pesaba Un buen su lana Y que pues sí O sea Que esa oveja Si no Era deslanada Si no la encontraban Se iba a morir Porque se iba Ya no iba a poder moverse Ya no iba a poder Sus vías urinarias Iban a obstruir Y eso Y causa infecciones Etcétera ¿No? Entonces Precisamente lo que dices Y me acordé Fíjate que acabo de hacer Como este Click Es como Eh Hay una especie De bacterias Que se llaman Anaplasma Las anaplasma Fíjate que Han evolucionado Han coevolucionado Para ser casi Totalmente Dependientes De su Host De su Anfitrión Que son las vacas En general Ok Estas bacterias Anaplasma Eh Redujeron su Su carga genética Esto Se traduce a que Entre menos Información O menos Moleculas Tengas que Replicar Menos Energía Necesitas Obtener Y es un poco Más Ventajoso Para no esforzarte Tanto Evitar La fatiga Vaya ¿No? Entonces El costo De Reducir Su información Genética El costo Que tienen Que pagar Es que Ahora No pueden Sobrevivir Fuera De las células De su Anfitrión Porque Obtienen Muchas cosas Basales Básicas Para la Subsistencia Dentro de Esa célula Donde Están Existiendo Que en este Caso Son las Células De la Sangre De las Vacas Entonces Fíjate Esto me hizo Pensar En lo que Lo que Estabas Diciendo Vacas Pollos Cerdos Maíz Pueden ser Nuestras Anaplasmas Porque Justamente Están Dependiendo Ya De nosotros Para su Subsistencia Claro que A lo mejor Si se liberan Lo que sea Puede haber Una adaptación Igual Seguramente Las bacterias Estas Que te menciono Pero Estamos En una En una Situación Muy similar De Codependencia Y de Coevolución Algo así Me está Me está Sonando Si un poquito Ahorita que dijiste De esa bacteria Me quedé Así de Mitocondria Eres Pero pues Quién sabe A lo mejor Después Claro Esa no lo sabemos Digo Estas cosas Han pasado A través De tantos Miles De millones De años Que Pues bueno Es parte De como Estos Caminos Pero Precisamente Esto La naturaleza Del ser humano Creo que también Tiene una Connotación Bien Obviamente Filosófica Pero como bien Fumada De cuál es la Naturaleza Del humano Seguramente Has escuchado Esta O has visto Esta pregunta De Rousseau Y Maquiavelo De El humano Es bueno Por naturaleza Y aprende A ser Malo O es malo Por naturaleza Y aprende Y aprende A ser Bueno No sé Yo tengo Por ahí Mis pensamientos Al respecto Pero tú ¿Qué opinas O qué Piensas De esta Disyuntiva? Es que Yo creo que Lo mejor Por eso También se paran Mucho al ser humano En la carrera De biología Porque Los seres humanos Estamos muy Atravesados Por la cultura O sea Que éramos O no Los grupos En los cuales Nacemos En los cuales Aprendemos También nos Determinan De muchas Maneras Entonces Es difícil Tratar de ver Al ser humano Solo como Ente biológico Cuando tienes Que entender Que está Atravesado También por la cultura Y ahorita Lo que mencionas De Rousseau Y Machiavelo A lo largo De la historia Muchos reyes Porque son los únicos Que podrían hacer Esas locuras Se preguntaban ¿Cuál sería La lengua Natural Del ser humano? ¿O qué pasaría Si aíslas A un grupo De personas Que ¿Qué harían? ¿Cuál sería Su naturaleza? En muchos De esos casos Con los grupos Que se hicieron De niños O sea Que los aislaban Y trataban De interactuar Lo menos Con ellos Para ver Qué hablaban O qué es Lo que hacían Pues básicamente Hubo daño Daño cognitivo ¿No? De hecho De muchos De esos experimentos Es que se sabe Que si A las personas No las enseñas A hablar Hasta cierta edad Como que pierdes Completamente Ya esa posibilidad De aprender Un lenguaje Y es una edad Como muy Muy Es una ventana De aprendizaje Como muy corta ¿No? Creo que eran Como tres O cuatro años Y después Si antes de eso El individuo No estuvo En contacto Con el lenguaje Ya es muy difícil Que lo aprenda Y que es una ventana Como bien cortita ¿No? O sea Va desde Los cero Hasta los cuatro O cinco años Una cosa así Después de eso Es bien difícil Que los niños Ya aprendan El lenguaje ¿No? Y Dentro de todo eso Justo Parte de lo que Querían saber Estos reyes Que hacían Estos experimentos Era también Cuál era La cultura Natural Del ser humano Evidentemente La cultura Es aprendida ¿No? Entonces Esta parte En la que decían Ah pues Vamos a intercambiar Al hijo De tales señores Con un niño Con un niño Plebeyo Y se le va a notar Al hijo De estos señores Que es de alto El linaje Porque va a ser Como innato En él Estos comportamientos ¿No? Y pues se daban cuenta Que no Que pues al ser criados En ambientes Separados Por mucho que fuera Hijo de señores No iba a saber Cómo comportarse No iba a saber Andar con Con gran educación O cosas así Porque esa parte Es aprendida Dentro de tu círculo Y eres expuesto A todas estas cosas Desde muy pequeño Entonces son de esos De esos experimentos Que yo creo que A lo largo de la historia Humana Todo mundo se ha Cuestionado Se han hecho Estos escenarios Y pues a veces Es muy lamentable ¿No? Que hayan existido Pero que de alguna manera Dices así de Bueno al menos Ya no tenemos Por qué preguntarnos Lo otra vez Sí Sí, sí Precisamente Y bueno También creo que Va de la mano Con que Estamos como En esta cuestión Digo Es que a veces Me es difícil Si te soy sincero A veces me es difícil Hablar como Como si no fuera Un humano Eso es algo Eso es algo Que se hace mucho O sea te digo Como que Como que vamos Mucho en esto Porque por ejemplo Me acuerdo Que a una de mis citas Favoritas Que me gustaba Por allá Del 2015 Era como Que tan egoísta Es el ser humano Que un feto Tiene mucho más derechos Que cualquier ser vivo Existente Un feto humano Y que iba En relación A esta cuestión También el discurso Pro o en contra Del aborto Y que pues Evidentemente Como nuestros Congéneres Pues vamos a A tener La máxima empatía Con alguien Que es igual Que nosotros Pero que justo También Por ahí Hay críticas De qué tanto Llevamos allá Esta cuestión Del especismo Y pues Es un tema Delicado Creo Porque tampoco A veces Yo me he escuchado Hablar O me he escuchado Haber releído Las cosas Que he escrito Años atrás Y hasta parece Que quiero acabar Con la humanidad Tanosa Ahí atrás de ti Sí, sí, sí O sea No Pero Pero sí Es complejo Entender Nuestro Nuestro Espacio O sea No sé Como antropóloga Me imagino Que Pues el Lo que buscan No es como Tener un entendimiento Más amplio Del contexto De acuerdo A No sé No sé Cómo lo delimiten Por ejemplo A zonas A culturas A No sé ¿Cómo es eso? El estudio Que ustedes hacen Ahí viene La famosa frase Del antropólogo Depende del contexto Totalmente Antes de la vieja Confiable Como el Depende de la especie Pues como te iba diciendo Más bien El eje De estudio De la antropología Física Al menos Como a mí Me lo enseñaron En la ENA Porque Podría haber espacios Que lo consideran Distinto Es el cuerpo O sea En el cuerpo Humano Se atraviesa Todo La biología La cultura A partir de ahí Podemos entender Incluso La construcción O la fabricación De artefactos De figurillas O sea La representación Del propio ser humano Entonces Para la antropología Física El eje de estudio Es el cuerpo Y todo lo que podamos Saber A partir de él Y eso Nos permite También ver Tanto al pasado Como al futuro O sea A partir de nuestro cuerpo Que podríamos necesitar O que hemos necesitado Y que cambios Hemos tenido Con el devenir histórico Entonces Pues esa Es esa parte Y a partir De Del cuerpo Que podemos saber Pues un chorro De cosas O sea La antropología física Tiene espacio Para la genética Para demografía Para representación Tal cual Como Simbólica O sea Sí Porque aparte Nos encanta Ver como Símbolos A partir Como del cuerpo O sea Que Que cosas Sí podemos hacer Que cosas No podemos hacer Que O sea Que pasa Con las interacciones Humanas Incluso esta parte De a quién tocas En qué momento Sí puedes tocar A una persona Todo Todo eso Tiene hartos Simbolismos Detrás Y todo parte Del cuerpo Entonces Es complicado Más bien Dependería De ya tú Qué planteas Hacer Si se considera Antropología física O no Porque por ejemplo De genética Hacer un estudio Como de genética Nada más Para identificar No sé Polimorfismos O variantes raras No sería Per se Un estudio Antropológico Empieza a ser Un estudio Antropológico Cuando ya puedes Empezar a divisar A lo mejor Poblaciones ¿No? O sea Relaciones Entre seres humanos Si a partir de ahí Puedes entrelazar Historia ¿No? Entonces A veces Es hacer cosas Como más Más complejas En el sentido Que tienes que poder Entrelazar Más información Pero nada más Como por eso ¿No? Ok Ok Fíjate Se me vino a la mente Seguramente Es uno de los hitos O de los temas Los que ustedes Abordan bastante bien La cuestión De De la existencia De las razas Me dio Ay no A ver ¿Qué me vas a decir de eso? No O sea Porque He escuchado De hecho Hace dos semanas Grabábamos Con otro Compañero Este Gabriel Saludos Y él mencionaba ¿No? O sea De en algún momento Estábamos hablando De cómo funcionan Los Algunos fármacos Según Las características Fisiológicas De la persona Y que tenían Que ver Cosas como Si es hombre O mujer Si es Este Como De talla grande O talla menor Y decía Como Y qué raza ¿No? Y entonces él mencionó Bueno, pero lo de las razas No es Como tal ¿No? O sea Fue un constructo social Que en algún momento Se usó Para separar ¿No? Como a las personas Entonces supongo Que esta Esta cuestión De si existen O no las razas Es algo que abordan La antropología ¿No? El tema con las razas Es que existen O sea Definitivamente Podemos hablar De razas humanas Pero solo A nivel social Es un concepto Que solo es operable A nivel social Porque de ahí nace La biología No sustenta Para nada La existencia De razas humanas Si hablamos De esto Que entendemos Como razas Desde la biología Más bien Abordaríamos Diversidad fenotípica Dentro de la unidad Especie Que somos No estaríamos Hablando de razas humanas Pero Por dinámicas Colonialistas Totalmente Es que en algún momento Se empieza a hablar De De esto ¿No? O sea De las razas Alrededor Del mundo Y Que tiene Justo mucho Que ver Con que Las personas O sea Tan somos Animalitos Que nos adaptamos A nuestro medio ¿No? Pero El que tengamos Estas adaptaciones No quiere decir Que seamos Como Sí O sea Que La adaptación Que tiene Cierta población Las haga Ser una raza Distinta ¿No? El problema Del concepto De las razas Es que Es un concepto Vertical Que opera Desde las dinámicas De poder Donde posicionas Necesariamente A un grupo Como superior A todos los Además Y en este caso Pues al grupo Que se ha posicionado Es al grupo Pues blanco ¿No? Las personas Caucásicas Y especialmente Pues a los del norte Global ¿No? Y de ahí Pues vámonos Todas las demás Somos inferiores ¿No? Al grado que En algún momento Y yo creo que Es el gran pecado De la antropología Pues es que La antropología Nació mucho Con dinámicas Colonialistas En esta necesidad O en este querer Describir A los otros Que estábamos Conociendo O que estaban Conociendo Pues es que Se empieza A describir Esta diversidad Pero con la Finalidad De saber A quienes Se podía Explotar Tal cual O sea Porque También dentro De esta dinámica Racial Se describe Quienes Quienes Pueden ser Esclavizados Y eso Es como parte Del problema Social De la raza En América Pasó algo curioso Como nos Conquistan Los españoles Y los reyes Y los reyes En ese momento Son los reyes Católicos Su prioridad Era esta Salvación Espiritual Y en medida De que los mismos Sacerdotes Describían A la población Nativoamericana Como altamente Religiosa Lo que hacen Los reyes Católicos Es decir Ok O sea Si son Espirituales Si tienen Alma Estos Estos individuos Raros Que nos Vinimos a Encontrar Por acá Pero Están mal Encaminados Nuestra misión Es encaminarlos De mejor manera Entonces Eso es lo que En América Hace Que las Poblaciones Indígenas No sean Tan Explotadas Y eso Lo vamos a dejar Muy entre comillas Porque claro Que se Explotaron Pero Gracias O se exterminaron En muchos Muchos lados Sí Pero gracias A que Quienes llegaron Eran Muy religiosos Dijeron Así De no Pues si Tienen Alma Nada más Hay que Encaminarlos Correctamente Y eso Es lo que También Permite Que se Creen Estos Consejos De Indias Y que Haya Medidas Para Proteger A la Población Indígena Cosa Que no Pasaba Con Las Poblaciones Negras O sea A las Poblaciones Negras Siempre Se les Consideró Animales Y se Les Consideraba Salvajes Y eso Es lo Que Daba También La Permisibilidad A No es que No es solo Que estemos Reconociendo La diversidad Humana Es que La raza Necesariamente Es para Jerarquizar Y para Poder Ejercer Poder Contra Otros Si Aparte Justo Como También Esta Digo Los ingleses Por ejemplo Que también Fueron Que son De los Conquistadores Más cabrones De todo el Mundo Porque se Mentieron Con casi Todos A conquistarlos Y a chingarlos Y pues Esto Esta banda Inglesa Pues igual También trae Como Sus ideas Bien Extremistas De cómo Tratar A otros seres Y Esta diferenciación Del color Me acuerdo Que incluso También había Hasta una Onda De agarrar Cráneos De gente Negra Y gente Blanca Gente Amarilla Y Y llenarlos De no sé Qué cosas Y el que Le cupiera Más Pues era Como Es que es Superior ¿No? La neta Aquí Aquí está La prueba Un cráneo Lleno de Cosas Es como De semillitas Oye Chécate tu privilegio Bro Deja eso Hay Si alguien Quiere echarse Como una Investigación Rápida O Curiosear Pueden buscar Los dibujos De las representaciones Anatómicas De Blumenbach Y justo Él Estaba Escribiendo Los cráneos Justo Por razas Incluso Pone Que por ciertas Características Las personas Negras Son más Obedientes ¿No? O son mejores Para obedecer Y si es cuando Dices así De Ay Cómo Cómo es que le creían Esas cosas ¿No? Pero Es turbio Pero Sí Totalmente Es que sí O sea Eso pasa ¿No? Con estas Relaciones de poder Y fíjate que también Hace rato que estabas Mencionando Sobre Cómo La colonización Que se dio Aquí en América O sea Mucho también De esto O sea De esta cuestión Del concepto De raza Y de cómo Estaba catalogado Pues Si eras Si tenías Cierto fenotipo O no Pues fue Es parte Al menos De la historia También De México En No nada más En el desarrollo Sino Esta No voy a decirlo Falsa Pero esta Debatible Percepción De identidad Que tenemos Mexicana Porque Digo O sea Es una percepción Muy arraigada Que tenemos Como mexas Pero Pues viene Tiene de muchos Sabores ¿No? De muchas mezcolanzas ¿No? O sea Por ejemplo Tipo La cuestión Del mariachi Que es sumamente Representativo De México Pues es algo Que adoptamos De España O sea De cuestiones Musicales De la influencia Española Hacia Cómo lo adaptamos Aquí También incluso Otras cosas Como los boleros O el regional Mexicano Pues también Tiene otras raíces Hasta indias Y asiáticas De cómo Hemos adaptado Toda esta cuestión Aquí A nosotros ¿No? De las cosas Que a mí me gustan Muchísimo En esta cuestión Musical De la cultura Son los ritmos Prehispánicos Que a veces Son No sé A veces Siento que Los hacen a un lado Como que no Tienen tanto glamour Voy a romper El corazoncito De más de una persona Yo creo que con esto Pero De la música Prehispánica No tenemos Registro No tenemos Manera de saber En la época Prehispánica Cómo eran Los ritmos De lo que hacían De lo que tocaban Esto que de repente Vemos No sé Aquí en la Ciudad de México En el Zócalo Estos concheros Y lo que tocan Para nosotros Es como Neoprehispánico Una cosa así Es una recreación De cómo creemos Que pudo haber Sonado Pero Pues sin una base Que digas Así como Que aquí dice Que hacían esto Pues no Nada más Es como Como una construcción Muy actual De eso Duro Ese sí fue Un dato perturbador Sí La verdad Es que sí Y pues Cada vez que los veo Digo así De no Pues muy bonita ¿No? Pero Pero quién sabe Cómo sonaba realmente Es que Ay no Ese sí Justo A mí Por ahí Lo decía En una plática anterior A mí lo que me llamó Mucho la atención De la biología Pues fue la evolución ¿No? El Pero era por Mi rebeldía De quinceañero Respecto a la religión Porque ya sabes A veces hay un punto En el que te pones a leer Y descubres cosas nuevas Que en tu casa Nunca te enseñaron Y dices Ay no mames Qué pedo de esto ¿No? Y pues justo a mí Como que me llamó Mucho la atención La biología Por esa parte Por la evolución Y después fui Investigando más Vas aprendiendo Y todo esto Y a mí O sea No soy Obviamente no voy a decir Como AMLO Que el rey de España Venga a disculparse Claro Pero Y nos regresa En el penacho No No Es que Esa Eso me encanta No a ver Cómo Cómo se hace Un cagadero Por algo No sé Ni siquiera Por qué Tengo entendido Que el penacho Está por allá Por la cuestión De la conquista Y todo eso ¿No? O sea Sí Pero que nos lo regresen No entonces Este Digo No me No es como que Así me ponga Tan acá Pero sí A mí me parece Bien impresionante Cómo De lo que Muchas personas Estamos orgullosos Orgullosas En la cultura mexicana Son cosas que no tienen Nada que ver Con México ¿No? O sea Por ahí Incluso hay pláticas De compas Más extremos Que dicen Annamen La navidad Ni siquiera Es una cosa mexa ¿No? ¿Por qué celebras navidad? Y cosas así ¿No? Entonces O la banda Que le tira Al Halloween ¿No? Que dice Como que No Que el Halloween Es gringo Y no sé qué Y que Obviamente El Día de Muertos Creo que es De lo más hermoso Que Que podemos tener Y que incluso Gente de otros países Llega a decirte No mames Es que está bien místico Esto ¿No? Y como que lo ven así Medio Wow ¿Qué pedo? Pero a lo que voy Es que Muchas de las construcciones Sociales De México Hablando culturalmente Es impresionante Como Pues es Es una No sé si Llamarlo Apropiación De otros lados Sería Ay es que Ese tema Ese tema Es buenísimo Porque Pues algo que ocurre Siempre que se encuentran Dos culturas Es que empiezan Los préstamos culturales ¿No? Es así como que Pues yo tomo de ti esto Y yo tomo aquello Y Y entonces pues a México Le pasa eso ¿No? Estos dos mundos Que se encuentran Empiezan a intercambiar Muchas cosas Por Uno de los ejemplos Como más grandes Y es que Ahorita hay mucha Polémica En torno a ellos Son todos Los bordados Indígenas ¿No? O sea Todas estas representaciones Que Grandes marcas Se están Tomando Yo creo que El mayor problema Ahí Es que las marcas No están Reconociendo Para empezar De qué cultura Son ¿No? O sea Nada más Esa idea Pues nos inspiramos Pero Pero Pues vamos a dejarlo Como heladito Esa parte ¿No? Por otro lado Hay marcas Que sí se están Acercando A las comunidades Pero que no Les dan Reconocimiento A los artesanos Que están Colaborando Con ellos ¿No? Y pues es ahí Así como que Bueno Pues es que Ahí ya vienen Muchas cosas Incluso un poco De derechos Ya de autoría ¿No? En el caso De estos individuos Que son como Personas puntuales Que están Pues trabajando Para y con Ellos Pero hay que Entender también Que esto Que ahorita Reconocemos Como muy mexicano En algún momento También se Se construyó O sea Porque pues Fue construido Yo creo que Uno de los ejemplos Más claros Serían Estas grandes flores Si no me equivoco De Oaxaca Que son como Con grandes pétalos Muy vistosas Este Esas flores Fueron copiadas De De los textiles Que traían De En el En la nao de China Entonces pues Los indígenas Veían Estos textiles Y empezaban A copiar Esos adornos ¿No? O sea Para Para su ropa O para la ropa Que hacían Y cuando empezamos A ver O sea Empiezas a ver Como un poco La historia De cómo eran Antes Las vestimentas De los grupos Te das cuenta Que a veces Eran cosas Súper sencillas ¿No? Que a lo mejor Si tenían Algún Algún adornito Pero eran Como muy lineales No tenían Tantos colores Y conforme Ha ido pasando La historia Pues de repente Aparecen estas flores Como súper Grandotas Si tienen oportunidad Pueden buscar El mantón De Sí El mantón De manila Y ahí vienen Estas flores Grandotas De las cuales Hablo Para que puedan Como Visualizarlas ¿No? Que sepan ¿A qué figura Me estoy refiriendo? Aquí está apareciendo Excelente Ok Y que incluso Por ejemplo Esto que llaman El brillo De la vestimenta De las De las Tehuanas De este Traje típico Oaxaqueño Esos encajes También fueron Tomados De De lo que venían De intercambio De Europa ¿No? Que Lo que dicen O lo que Sí Lo que dice El actual Subdirector De etnografía Del Museo Nacional De Antropología Es que Estos encajes Eran más bien Como de los ropones Para primeras Comuniones Y bautizos De los niños De españoles ¿No? Y que los indígenas Lo vieron Les pareció bonito Y les pareció bonito Ponérselo En la cabeza ¿No? O sea A ellos les gustó Para eso Y lo empezaron A apropiar O sea Se lo apropiaron De lo que traían Los españoles ¿No? Y entonces De ese De esta parte De apropiarse Y de ponerle Una Sí Pues de De incluirlo En sus propias Vestimentas Es que se crean Los sincretismos Culturales ¿No? Que actualmente Puedes ver Por separado Los elementos Y sabes De dónde serían Pero que Ya no van Por separado ¿No? Ya es una pieza Completa Y que eso Actualmente Es lo que a los grupos Les da esta identidad Y esa parte Y esa parte Es complicada A veces De entender Porque si bien La apropiación Cultural Más bien Está en un contexto Como muy Muy actual Tiene que ver Más bien Con qué grupo Está tomando Estos elementos Es decir Yo creo que Uno de los mejores Ejemplos Son ahorita Las trenzas Africanas ¿No? Que se empezaron A poner Muy de moda Que empezaron A estar Como muy En boga Y que para La comunidad Afro Tienen una función Que es proteger El cabello Con Una vez Que este Estos grupos Como dominantes Que son Pues especialmente Los grupos blancos Empiezan a usarlas Provocan Dos cosas Una Que empiece a ser Muy caro El que se las hagan Pasa de ser Algo accesible Para todas las personas A volverse Una cosa muy cara Y que las personas Que realmente Pues lo necesitan O que es identitario Para ellos Ya no puedan Acceder a ello Y la otra Es que Históricamente A las personas Afros Se les ha Estigmatizado Por usar Estos peinados ¿No? O sea Se les había dicho Que eran sucios Que no podían usarlos Que no eran Elegantes O cosas así Y de repente Pues al ser Este grupo blanco El que empieza A usarlos Ahora sí Se ven bien ¿No? Ahora sí Los vamos a aceptar Y esos dos efectos Son lo que Son lo que Enojan A las poblaciones ¿No? Es lo que enoja A los grupos De los cuales Se están tomando Los elementos Porque no es solo Que este grupo Lo tome Porque pues Podrían hacerlo Si no hubiera Atrás Toda esta historia De discriminación ¿No? Incluso Y creo que Es necesario decir Que parte De la apropiación Cultural Es Es tomar Los elementos Como si solo Fueran un adorno Cuando muchas veces Tienen simbolismos Detrás ¿No? Pero a las personas Que los toman No les interesa Aprenderlos No nada más Es así de Ay se ve bonito Y lo quiero Lo quiero para mi casita ¿No? Entonces yo creo que Eso es lo complejo De repente De hablar de apropiación Y de ahora Tiene mucho sentido Esta frase La de Depende del contexto Porque justo ¿No? O sea El El Estoy entendiendo Que Según El grupo O sea Si se está dando Apropiación O más bien Si se están tomando Elementos De un grupo Que es vulnerable O que puede estar Siendo vulnerado Al Ya sea Al momento De tomar Estos elementos O en el pasado Como lo mencionas Pues si es como Oye Espérate ¿No? O sea Porque existe Del otro lado Como lo dijiste antes También ¿No? De las personas Las Indígenas Que tomaban Estas cuestiones Que veían Y que decían Ah bueno Pues vamos a incluirlo aquí Y pues realmente Pues no había como Una vulneración Hacia nadie ¿No? Porque pues justo No tenían Este Pues como Esta repercusión Vaya Me acuerdo mucho De algo Que platicaba Hace poco tiempo Que me di cuenta Digo Seguro alguien Ya ha hecho Un estudio Sobre esto Pero pues yo Llegué Llegué ahí Casualmente Hoy en día Es súper común La Los corridos Tumbados ¿No? Y son muy propios De México ¿No? O sea Son representativos De la cultura Pop Actual De México Y hay un instrumento Particular Que es La docerola Que es una guitarra Que tiene 12 cuerdas En vez de 6 Como una guitarra convencional Estas Este Paquete De 6 cuerdas Extras Que tiene Básicamente Son los mismos tonos De las De las 6 cuerdas Principales Y lo que hacen Es que Forman un timbre Diferente Al ser tocado ¿No? Y que le da Este como Este sonido Como de reverberación Como de vibrante Cuando escuchas El En una rola De estas ¿No? Y entonces yo me puse A ver Dije ¿Qué pedo con estas guitarras? ¿No? O sea Porque sé que La gente que toca banda Las usa mucho Y me encontré Con que Es un elemento tomado De una cultura Gringa Donde las Guitarras Docerolas Fueron muy utilizadas En los años 70 60 Por guitarristas De blues En el norte En el sur De Estados Unidos Y que Llegaron A las comunidades Del norte de México Por esta cercanía De la frontera Y es por eso Que fueron adoptadas Poco a poco En la música de banda Que es muy característica Del norte del país Para utilizarlas En la música banda ¿No? Y entonces Estos son instrumentos Que no Como que no trascendieron En donde fueron Principalmente utilizados Como el blues Porque el blues Pues tiene como que ya Una evolución muy diferente Con una guitarra convencional Guitarra eléctrica Etcétera Es un poco tal vez Sí Semejante al country Pero igual No trascendió Tanto ese instrumento En eso Pero ahora Es un instrumento Principal Para el sonido Particular De los corrientes Tumbados ¿No? En México Entonces Ahí justo No se siente Como una apropiación Cultural Porque No está habiendo Una vulneración De ningún grupo Al estar tomando Este elemento Y hacerlo parte De lo que es Ahora ¿No? Esta cultura En México Esto que entiendo En parte Es un poco Eso Pero Tiene también Mucho que ver Con Incluso con Qué tanto tiempo Llevamos Haciéndolo Porque Pensar que Una cultura Jamás va a tomar Préstamos culturales Pues es Creer que Hay algún grupo Que esté totalmente Aislado ¿No? En el tiempo Y en el espacio Y que pues Ellos solitos Irán generando Cosas nuevas Pero pues En medida Que estamos Cerca Justo Unos de otros Pues vas viendo Cosas Que también Dices así De ah Pues me interesa ¿No? O ah Pues también Me gusta ¿Puedo incluirlo? Si, no ¿Cómo le hacemos? Pero Pues parte Del enojo En serio Del enojo Que tienen Muchos grupos Es más bien La discriminación Histórica Que han sufrido Por esos elementos Y como Pues de repente A los grupos Dominantes Les agradan Y entonces Sí son buenos Y entonces Sí son apreciables ¿No? Entonces es más bien Un poco Ese enojo Sí, sí, sí Sí, no Y completamente Entendible Y ahora con la La globalización Y el internet Pues nos permite Todavía más ¿No? O sea Porque antes Era yo creo Que sumamente complicado Pues tener Esta interacción Con culturas distintas O tener esta Cruza de De culturas Pero pues hoy en día Los viajes A través del mundo Son cada vez Más accesibles Más gente Tiene esta capacidad De ir Y si no de ir De verlo A través de Del internet ¿No? Sí Sí, eso sí ¿No? Entonces ¡Wow! ¡Qué densos! ¿Sí? ¡Densos! Oye, pero Entonces tú Yo tengo entendido Que tu Tu trabajo O sea, tú Estás En una cuestión Sobre Identidad O sobre Como esta percepción Que tenemos De De los De las personas Como A través del género O del sexo ¿Algo así es lo que tú Trabajas? ¿O estoy Errado? Más bien En general Como diversidad Sexo Genérica Y relacional Yo conozco Por Por curiosidad Personal ¿No? Porque también Tenemos clases Justo de comportamiento Comportamiento primate Y comportamiento humano Ok Y Sí Aparte tenemos clases De De sexualidad Y cosas similares Entonces Son temas Que a mí me gustaron ¿No? Pero que pues No Pues no lo sé Así como línea Tal cual De De investigación Que yo dijera Así como Que ah pues yo quiero irme Como por este ladito No Más bien las tomé Así como que también Me interesan Y puedo Puedo irlas viendo En lo que En lo que hago Lo demás ¿No? Porque lo que Bueno Mi tesis es de Genética Antropológica De hecho es con ADN Mitocondrial Y Sexo y género Le sé Porque me gusta Tal cual Y porque Ahí ando Ok 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 Wow A ver Primero Quiero entender ¿Qué estudio Estás haciendo Con ADN Mitocondrial? Bueno Básicamente Tengo unas Muestras Que se tomaron De un proyecto En el 2017 De regiones Muy Aisladas Dentro de Baja California Sur Entonces Lo que querían Saber Era Si estas Personas Que vivían En estos Espacios Como muy Aislados Si Si tendrían De casualidad Por ahí Por ahí Guardamos Este ADN Indígena Como particularmente De Baja California ¿No? Eso una Y la otra Y lo que sí es Como fuerte Dentro de la tesis Es más bien Hacer Una red Poblacional Para saber Estas personas Con quienes Están más Emparentados Dentro del Mapa Que es México ¿No? Entonces Tengo por ahí Una base de datos De varios grupos De México Y quiero comparar A mis individuos Con ellos Aparte de Determinar El Aplo grupo ¿No? Que tengan Ok A ver Red flag Ajá Échale Bueno Primero Pues mencionar Que justo Una particularidad Bien interesante Que yo me topé Al venir a vivir A Baja California Yo estoy En la norte Muy lejos De Baja California Aunque a veces La gente dice Me ha tocado Que me dicen Oye voy a ir A Los Cabos ¿Qué onda Kiley? Y yo Está bien Piche lejos ¿Cómo te digo Que es más De 12 horas De viaje? Sí Pero Pero bueno Entonces Baja California Es impresionante Darte cuenta Que La cuestión Como el arraigo Cultural Está muy Aislado Aquí sí Cabronamente Aislado De hecho Lo que es Tijuana Mexicali Ensenada Bueno Rosarito Está en medio O sea Como que Estos poblados Básicamente Tecate También Son Muy turísticos Son Netamente turísticos Y entre Por ahí Entre Ensenada Tijuana Tecate Hay una zona Que se llama La Misión Donde existen Fiestas Por ejemplo Del pueblo Fiestas Que tienen Que ver Con La cultura Son cuestiones Bien Arraigadas Donde Neta Si no conoces A nadie Que esté viviendo En esa zona Ni te enteras O sea Yo llevo Dos años Viviendo aquí Y apenas Hace unos Meses Me enteré Que existe esto Porque precisamente Está muy Aislado Y no es algo Que se comunique Como No sé O sea Llega la fecha Y en Todo Baja California Ah no Vamos a hacer La fiesta Si no Claro que no O sea Te digo Es muy así Y también Al sur Ya más abajo Después de Ensenada Después de San Quintín Que hay poblados Que se llaman San Vicente Y un chingo De santos Entonces por allá Son todas las misiones Exactamente Hay más Más gente Que también tiene Como este arraigo Cultural Particular Pero Eso ya no es Zona de interés Porque cuando A ti te venden En Baja California Solo te hablan De Tijuana Ensenada Mexicali Rosarito Y Tecate Párale de contar Porque lo demás Está muy escondido Y es muy difícil Como enterarte Entonces eso Eso sí Justo Comunidades Cumiay Cucapá De Que existen Todavía O que se piensa Que medio hay Por ahí distribuidos Se sabe Muy poquito Y es muy impresionante Para alguien Del centro del país Que estás Acostumbrado A que Hay un chingo De fiestas Del pueblo Cada semana Y hay un montón De cosas Que todo el tiempo Están ahí Como que todo el mundo Se sabe de esto Llegar a un lugar Donde Esto no existe Esto es Una película Es que El centro Es bien diferente Al norte Incluso cuando me hablan De cuál es La identidad mexicana Para mí es así De Yo de antemano Divido México En tres grandes regiones O sea Norte Centro Y península De Yucatán Porque son tres regiones Que se manejan Bien diferente O sea Que tienen herencias Bien diferentes Y dinámicas sociales Bien diferentes Y luego Dentro de Baja California Habría que entender Que la historia De Baja California Es una historia De migración O sea En algún momento Cuando se empieza A perder estos Territorios De De Texas Y demás México dice ¿Saben qué? Váyanse a poblar Baja California Porque también Nos la van a quitar ¿No? Entonces Llegan como muchas personas Sí de México Pero Baja de por sí Y ya estaba muy poblada Por gente De Norteamérica O sea Tomen en cuenta O piensen Que a lo mejor Todavía para los años Sesentas Setentas Lo más normal En Baja California Al menos En este límite Que ya está súper cerca De Estados Unidos Es que la gente Fuera a hacer Su mandado A A Estados Unidos O sea Que cruzara la línea Y que fuera así De fin de semana Así de Pues vamos a hacer El súper ¿No? Y a ver qué más Hacemos por allá Y se regresaban El lunes Y Y actualmente O sea Actualmente También es así O sea Tú le preguntas A alguien Oye ¿Dónde compro Tal cosa? Y aquí en Ensenada Pasándola en línea Y de pedo Te dice No pues crúzate A San Diego A San Isidro Allá lo vas a encontrar Y es como Sí Totalmente O sea Esa es la dinámica Poblacional Tal cual Y que yo creo Que debe haber sido Muy difícil El cambio También Cuando ponen Estas restricciones Fuertes En la frontera O sea Población Que estaba tan Acostumbrada A ir y venir Porque pues es Pues no sé Es población Fronteriza Totalmente O sea Las dinámicas Estaban muy Muy entrelazadas Que de repente Haya este filtro Tan fuerte De la frontera Pues también Yo creo que debe Haber dificultado Mucho También la vida ¿No? Sí Pero pues sí O sea Es un México Que México No reconoce Como mexicano Es una cosa Muy extraña También baja Y con el tema De las comunidades Indígenas Hace poquito Es que yo trabajo En el Museo Nacional De Antropología ¿No? No vayan a buscarme Porque no me van a encontrar Por favor Hace poquito Justo nos visitaron Ahí En el museo Unas personas De grupos yumanos Las lenguas De los grupos En Baja California Son lenguas yumanas Y dentro de los yumanos Hay muchos grupos Los que acabas de mencionar Dan Son los Paipay Los Quiligua Los Kukapay Y todos estos grupos Los Cochimil Todos esos son grupos Yumanos Pero que cada uno Tiene sus Sus propias identidades ¿No? Y Justo fueron Porque hay una colección Etnográfica De piezas Yumanas Que es muy reciente O sea Es muy reciente Desde el 2011 ¿No? O sea El museo Está consiguiendo Estas piezas En 2011 Orale Y Que aparte Quienes fueron Fueron justo Para ayudar A clasificar Un poco Estas Estas piezas ¿No? Para decir De qué materiales Eran Para reconocer Quienes hicieron Las piezas Porque las piezas Vienen Incluso a veces Vienen Que artesano Las hizo Y la chica Que fue Que se llama Yanny Este Nos decía Que Que realmente Esta dinámica Como De los grupos De no ser Nómadas O sea Sí De ya estar Establecidos En un espacio Es también Muy muy reciente O sea Ella nos decía Que su abuelo Fue de los que Fundaron La comunidad En la que ella Nació ¿No? Y que pues Eso debe ser Principios de 1900 1910 A lo mejor Y que antes de eso Ellos todavía Andaban mucho Por todo el estado O sea Iban recogiendo Iban cazando cosas Se establecían Sí en algunos puntos Pero temporalmente Y luego otra vez Se movían Y Y hay que entender A veces que justo Baja California Es Ha sido un estado De pueblos Que nunca fueron Dominados Realmente Que fueron Desplazados Algo que estaba Hablando justo Con ella Es que lo primero Que los pueblos Pierden Son las costas Sus dinámicas De pesca Son lo primero Que pierden Porque es como Llegaron A Baja California ¿No? Es lo primero Que les quitaron Pero fuera de eso Los grupos Siguen sabiendo Mucho De la sierra De recolección De frutos Justamente De todo esto De cestería O sea Esa parte Todavía La guardan Y que hay que entender Que Que pues no sé De estas comunidades Ya sedentarias Que se hicieron Hace Hace poquito Pues no han pasado Más de tres generaciones ¿No? Entonces Los grupos En Baja California Son todo un tema Son todo Todo un tema Y es que es impresionante O sea Porque Como que entenderlo Digo Yo llegué Y pues para empezar Fue como A ver ¿Qué pedo Con que no hay Platillo típico ¿No? O sea ¿Cómo que Platillo típico Es un hot dog O una hamburguesa? Aguanta Mis tacos de pescado Claro que son Claro que son Platillo típico Sí Taco de pescado Claro Claro que sí También ¿No? Pero Justo como Esa sorpresa Pues de que No sé Estás acostumbrado A un guanzoncle Por ejemplo Que es una comida Que tú dices Qué pedo ¿No? O sea ¿Cómo me vas a catafixiar Un guanzoncle Con un taco de pescado Un mole ¿No? Cosas así Porque Pues era ajeno a mí Pero después justo Vas entendiendo Y aprendí del lugar Y dices Güey A ver Es que Esta zona Te lo decía hace rato Matorral Eh Costero Costero ¿No? O sea Desierto O sea Aquí no se da el maíz Aquí no puedes Cultivar Milpa Ni de pedo O sea Entonces Es evidente Que Pues tengas Como estas dificultades Para establecerte Por la El ecosistema En el que se encuentra Esta zona ¿No? Ahora Lo Justo El El Mayor Lo que más tienen Es la cuestión De la pesca Que como te decía Hace ratito En San Vicente A mí me dijeron Bueno De entrada a mí me dijeron ¿No? ¿Has comido langosta? No Ah Pues ve a Rosarito A comer langosta Sí A puertecitos ¿No? Super Super fifí Super carísimo ¿No? Y después Un amigo Que es de Ensenada Me dijo No No vayas a Rosarito Ve a San Vicente Al sur Porque allá Tienen mejores langostas De ahí Sacan las langostas Que llevan hasta Rosarito Para la gente turista Y hay platillos mejores Y como arraigados Culturalmente A cómo te lo van a servir En Rosarito ¿No? O sea Tampoco es como que No vayan a Rosarito Pero Pues si quieres realmente Tener como que esta Inmiscuirte En la cultura Pues vete a esta parte Porque es donde saben Más de este rollo Y precisamente De nuevo Me mencionaron también Lo de Que eran nómadas ¿No? O sea Tenían sus puntos De establecimiento Hay unas zonas Bien padres De Si tú vas a las costas Al sur de Ensenada Donde Hay estas Zonas De conchas Donde Pues justo Ahí se establecían Momentáneamente Hacían su pesca Bla 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 Consumían Y dejaban sus restos De las conchas De cualquier cosa Que sacaban del mar Y pues ya De ahí se movían Otra parte Tienes la sierra Donde se encuentran Varias semillas Hierbas Con las que También hacían Algunos platillos Pero Pues te digo O sea Es como Muy Muy escasa Las personas Que tú puedas Contactar Para pedir Ese tipo de información O sea Porque Diferente allá Al centro Que pues La tía De cualquiera O la abuelita De cualquiera Te sabe decir Como Ah no Si es que Esto se hace así Ven Vamos a prepararte Tráete esto ¿No? O sea Es impresionante Si no lo entiendes ¿No? Y a mí me costó Un ratito Comprender esto Esa parte Sí Y yo creo que Hay algo también Curioso que entender De De Baja California Bueno Pues es que Yo nací En Ensenada ¿No? Y Y de repente Pues me es Común Muchas Muchas cosas De allá Ok No sabía eso Hola Me presento De nuevo La Hay que entender Que justo Como Baja California Estaba tan aislada De muchas maneras O sea Comercialmente Pues básicamente Si no era para Estados Unidos Pues tenías que tú Encontrar Encontrarle ¿No? De que De que alimentarte Y lo que mucha gente Hacía Pues era pesca ¿No? O sea Baja California Siempre fue como Muy pesquero Y Conforme La historia Se han ido dando Las vedas También se ha ido Perdiendo Yo creo Parte de esa Cultura Gastronómica Que podría haber sido Netamente Baja California La prohibición De El consumo De caguamas La prohibición De consumo De tiburones La prohibición De consumo De langostas O sea Todo eso Eran cosas Que los pobladores Explotaban ¿No? Hace poquito Había En la UABC Un Hice una entrevista No me acuerdo a quién ¿No? Y esta persona Lo que decía así De es que nosotros Éramos pobres Y pues comíamos Langosta diario Porque pues ellos Se dedicaban a pescar Y sacaban langosta ¿No? Y eso es lo que comían Y que ahorita Suena así como que ¿Cuáles pobres? ¿No? Estás comiendo Langosta diario Pero era de lo que La gente vivía ¿No? Era lo que la gente Pues sacaba del mar Y Y que justo con estas Dinámicas de protección De animales y demás Pues se ha tenido Que ir quitando Porque pues el consumo También de estas especies Es predadora ¿No? Y conforme ha crecido La población Pues la demanda De Necesariamente También fue en aumento Pero pues bueno Detalles Detalles Wow Órale Sigo impactado Con que tú eres De ese nada ¿Por qué no sabía esto antes? Pero bueno Sí O sea Te digo Red Flag Hace rato te mencionaba Porque precisamente Lo que tú haces Me sonó ¿Has visto la película Gataca? Sí Sí Me encanta Ey O sea Obviamente Encontrar esta información Guardada Tal vez En estos Lugares recónditos De nuestras células De nuestras mitocondritas Pues No sé O sea De repente suena como A que podemos ya tener Una distinción En En los genes ¿No? O sea Imagínate Este mapa Que Que Dices Que se construya Que Que no puede ser Ay no Es que qué miedo Que lo utilicen Como para cosas así ¿No? O sea Como para discriminación Ajá Ay no Pues Bueno A lo mejor A lo mejor ahí Yo peco un poco Porque Conozco Justo esta parte De que Bueno Si tenemos el ADN Nuclear Que es el que nos heredan Mamá y papá Pero pues Tenemos en las células Otro organelo Llamado mitocondria Que genera energía Y que tiene su propio ADN Podríamos hacer un Un video Nada más hablando De mitocondrias ¿No? Y de toda esa teoría Pero ahorita Nada más quedarse Con que tiene su propio ADN Y Así como Nosotros en la sangre Tenemos grupos ABO Sanguíneos O sea Yo por ejemplo Soy O positivo Hay quienes Podrán ser BB negativo A positivo O cosas así De nuestro ADN Mitocondrial También tenemos Estos grupos No son ABO Se clasifican De otras maneras Tienen otras letritas Y están distribuidas A lo largo Del mundo Sabemos Que Este primer Linaje mitocondrial Nos remite A África Tiene todo el sentido Del mundo ¿No? O sea El origen De la humanidad Es África Y por supuesto Que ahí va a estar También nuestro primer Linaje mitocondrial Y a partir de ese Linaje Se van esparciendo A lo largo del mapa Los Los demás Sí pues Los demás Grupos mitocondriales ¿No? En Europa Por ejemplo Es muy común Los grupos H Y Y no me acuerdo Cuál otro Pero ahorita es el H ¿No? En África Son los grupos L Aquí en América Pues tenemos De muchos Justamente por Dinámicas Este De coloniales Pues tenemos Presencia de muchos grupos Pero por ejemplo Los nativos americanos Son el X2A Algunos grupos A y B Y creo que el C Entonces Pues nada más Como De sacar estas secuencias Pues podemos ver Esto Estos grupos Y algo importante De las mitocondrias Es que las heredamos Casi exclusivamente Por líneas maternas Entonces Para nosotros Como antropólogos Nos sirve Para ver Ascendencias O sea Son como una Ventanita directa Al pasado Y saber Al menos Esta persona Que tiene Ascendencia A ciertos lugares ¿No? No sé De mis secuencias Hay un par de grupos Hay un par de individuos Que me salieron Con Aplo grupos H ¿No? No me acuerdo Qué tipo de H Porque es H Y su apellido Pero salieron Con grupos H Y fue así De ah Bueno Pues tengo al menos Dos individuos Que yo ya sé Que tienen Ascendencia europea ¿No? Aunque vivan En Baja California Aunque sus familias Hayan estado Por mucho tiempo Yo sé Con eso Que vinieron De Europa Y así Ok Oye A ver A ver A ver Espérate Cómo que Casi exclusivamente De las madres A ver A mí La historia Que me contaron Es que Solo vienen De las madres Es que No solo vienen O sea Es muy raro Es muy muy raro O sea Por eso se dice Que Es Casi Es muy raro Que una persona Si tenga dos linajes Mitocondriales Pero si llega a ocurrir Solo que es así Como una cosa rarísima ¿No? Un evento rarísimo Y sale luego Luego en los análisis ¿No? O sea Así es así Como que Ah caray Que tenemos aquí Pero es rarísimo Es muy muy difícil Encontrar una persona Que tenga dos linajes Mitocondriales Orale Ya me Ya me dijiste ¿Qué está pasando? Ahorita no me acuerdo Cómo se le llama La condición ¿No? Porque sí tiene nombre Pero Pero llega a suceder ¿Por qué no heredan? O sea ¿Por qué no tenemos Dos linajes? Es porque a la hora De la fecundación El esperma Tiene sus mitocondrias En la colita En la base Y si se acuerdan De sus clases de biología Cuando ocurre la fecundación El óvulo Cierra básicamente Cuando entra En la cabecita De la esperma Que es lo que tiene En el material genético Cierra Y la colita Queda de fuera Entonces Lo más normal Es que las mitocondrias Paternas Se pierdan Y las únicas Que se heredan Al fecundarse Son las que puse El óvulo Por eso es un linaje materno Pero llega a pasar Que por ahí Entra alguna Mitocondria paterna También Wow Y como Esto también Es una de esas frases De la biología Siempre hay una excepción A la regla Siempre Totalmente Wow Que impresionante No manches Me estás dejando Con unas cosas ¿Por qué? ¿Por qué justo? Tengo muchas cosas Que leer Y ahora quiero leer Otras cosas Muchas gracias De nada Aquí para desestabilizar Las bases siempre Muchas gracias Gracias Oye Bueno A ver Yo creo que Estamos llegando Al final De este Hermoso episodio No sé Si quieras Comentar algo más Decir algo Digo O sea No es necesario Que ya Lo cerremos Pero si quieres Cotorrear de algo En específico A lo mejor Que no hayamos abordado Adelante Dime Ajá No sé Pues yo quería Más bien preguntarte De ti un poco más De lo que haces No sé Que tanto lo hayas Compartido Pero sí me quedé Así con la curiosidad Así de a ver ¿Cuánto me vale? Ok Del trabajo Que realizo Del que te mencioné ¿No? Ajá Justo Guau Es chistoso Casi nunca pasa esto La twist Ahora yo te entrevistaría No pues básicamente Lo que te decía Es bien chistoso Hasta hace algunos meses Me di cuenta Que la línea de investigación Que he seguido En mis tres tesis Ha sido En relación Con Con Microorganismos Bacterias En específico Que están presentes En la cadena De producción Pecuaria Entonces Ahorita Lo que estamos haciendo Es que pues Existen Un Unas bacterias Un grupo de bacterias Patógenas de humanos Que son la principal Causa de gastroenteritis A nivel mundial Y que de hecho Actualmente vi Una noticia De que hay unas broncas Por algunos posibles Brotes de De infección De esta bacteria Que se llama Campylobacter No es tan conocida Como las E. coli O las salmonelas Esas son súper Famosísimísimísimas De París Pero Campylobacter Es medio apestada Es como Sí Ahí está Pero es medio apestada En el mundo Mexa Porque En Estados Unidos Se estudia un montón En Europa también En Australia también Y como que En Latinoamérica En Brasil Creo que también Tienen estudios En Chile Y Argentina Pero acá en México Casi no Entonces Pues El problema es ese Te digo Son las principales causantes De gastroenteritis Y se ha visto Y se ha visto que Después de que Estas bacterias Infectan Años después De hecho Todavía ni siquiera Se conoce Cómo está el mecanismo Pero se desarrolla En las personas Una enfermedad Que se llama Síndrome de Guillain-Barré Básicamente Es una especie De traumatismo Que Paulatinamente Va haciendo Que pierdas Movilidades De las extremidades Porque El síndrome De Guillain-Barré Es una Como enfermedad Autoinmune En donde Tu sistema Inmunológico Empieza a atacar A neuronas Y a La médula espinal Y entonces Te va atrofiando La capacidad motriz Ok O sea De entrada Dices Pues la bacteria Solo te da chorro Porque realmente Tampoco mata O sea No es como que Te mate Ese chorro O sea En los casos Ya muy extremos Pues sí Normalmente Es como Personas inmunocomprometidas Con bebés O con ancianos Pero Normalmente te curas De ese De andar chorriento Pero El problema es esto Que puede derivar A esta otra enfermedad ¿No? Entonces Es importante Que sepamos Aquí en México Qué rollo Porque te digo Esta Turbo Ultra Mega Presente Spoiler Al menos Si vives en Ensenada Y compras pollo En Walmart Ahí hay Campylobacter No sé Tengo los datos Yo mismo Los saqué Entonces La idea es que Pues también Así como otros grupos De bacterias Campylobacter También presenta Multiresistencia Antibióticos Y En En la La OMS Cataloga como En tres niveles El uno Es de alta Prioridad El dos Prioridad media Y tres Prioridad baja Campylobacter Está en el dos En cuanto A la Necesidad Para generar Nuevas alternativas A los antibióticos Y eso es lo que Estamos haciendo Por un lado Pues es como Entender Bueno Ver Qué onda La presencia De la bacteria Aquí en Ensenada O en Baja California También la idea es Poder muestrar Tijuana En Mexicali Pero Este Desarrollamos A través del uso De nanomateriales Esto Esto suena muy Cuando dices Nanotecnología Dices Ironman Pero no Realmente O sea Si es a nivel De nanostructuras Lo que hacemos Es que existe Un hongo Bueno Existen muchos hongos Pero en particular Hay un hongo Que se llama Ganoderma Cecil Que es muy usado En la medicina Tradicional oriental Ok Se consume Tés En infusiones Y se sabe Hay registros No No a través De estudios Digamos Rigurosos Pero si se sabe Que tiene Ciertos Beneficios Para Tener Cosas pro Para el sistema inmune Para evitar Enfermarte De algunas otras cosas Y hasta propiedades Anticancerígenas Entonces Pues el hongo Tiene muchas cositas En su cuerpecito Que se ve que nos ayudan Y por eso La cultura oriental Lo ha usado tanto Entonces nosotros Tomamos este hongo Dijimos Bueno Pues es un hongo Que no es patógeno Y que por el contrario Es benéfico Vamos a utilizar La característica Innata De los hongos Que es Que ellos A diferencia de nosotros Comen De Afuera Para adentro O sea Nosotros ingerimos El alimento Y acá adentro De nosotros Se digiere Y se desbarata Los hongos No Los hongos Primero lo digieren Afuera Y lo desbaratan Y luego absorben El alimento Entonces es una Particularidad Que tienen los hongos Entonces dijimos Ah bueno Pues como los hongos Son buenos para esto Seguramente Tienen la capacidad De Con estas moléculas Que se le denominan Enzimas Puedan Romper Materiales A una Escala Nanoscópica ¿Por qué? Porque intrínsecamente Eso es lo que hacen Para vivir Romper las cositas A un Pedazo Tan chiquitito Que lo puedan absorber A través de sus células Entonces dijimos Bueno Vamos a buscar esto Entonces Estamos haciendo Un Estamos extrayendo Con agua O sea No es más que agua Las moléculas Que tienen estos hongos Para generar Nuestros nanomateriales Y luego Estos nanomateriales Probarlos Contra las Las bacterias Estas patógenas Y estamos viendo Que efectivamente Se mueren Esto ya se ha probado Con otras bacterias ¿No? O sea Lo Lo nuevo O lo novedoso De este trabajo Es que lo estamos haciendo Con este grupo De bacterias Que es muy poco Estudiada en México Entonces Básicamente Estamos creando Una alternativa A los antibióticos Para matar Una bacteria Patógena De importancia Médica Y a través De una Se le llama Green synthesis Que es como Síntesis verde O biológica Ok Y evitar Lo más que podamos Porque no No es posible Cero Pero lo más que podamos Evitar el impacto Ambiental Con la generación De este tipo De medicamentos ¿No? O de alternativas Eso es lo que hago Yo entendería Como una duda Porque Bueno Para quien nos sepa Para quien nos está Escuchando y nos sepa Este Nuestro organismo No funciona Si no tuviéramos Nosotros Cierta microbiota Es decir Tenemos organismos Dentro de nosotros Que están adaptados A los diferentes espacios De nuestros órganos Y nos ayudan Tal cual A estar con vida ¿No? Nuestro cuerpo No funcionaría Sin esta microbiota Somos totalmente Dependientes de esto Incluso Los pensamientos Dependen de Si tal cual Tú Tú sí estás cerco Ahí controlando Entonces Esta bacteria ¿Está dentro De la microbiota O es totalmente Ajena a nosotros? Porque de repente Hay cosas Por ejemplo Pues no sé La E. coli Es difícil Que alguien No la tenga ¿No? O sea Es parte De nuestro cuerpo El problema Es cuando Sobrepasa Los niveles Como buenos De su población ¿No? Entonces Esta bacteria ¿Está incluida En nuestra microbiota O no? Sí Es parte De nuestra microbiota Sin embargo Aquí la cosa Es que Hay muchas especies De esta bacteria O sea De las principales Son dos Que se llaman Campylobacter Yechuli Y Campylobacter Colli Que Son como Las protagonistas También De esta historia Bacteriana Dentro de este grupo Pero Con permiso Pero en los últimos 20 años Se han visto Otras especies Que se les denominan Emergentes Porque se han Encontrado Con mayor recurrencia En casos clínicos De personas Con enfermedad Gastrointestinal O otro tipo De afecciones Relacionadas A estas bacterias Entonces Aquí la cuestión Es que Si forman De nuestra microbiota Pero Justo El hecho De que Las ingerimos En mayor cantidad A través De los alimentos De origen animal Y también De las verduras Y del agua Porque estas bacterias Están en todos lados O sea En todos pinches lados Puedes encontrar Este tipo de bacterias Pues debido a eso Pues al aumentar Esta ingesta Pues aumenta Su población Y se ocurre Una cosa Llamada Dispiosis Donde Pues ya no está Regulado Como que ya no están En paz Ya la colonia Ya no está En buenos términos Ya no están De compas Y de repente Alguien se pasa De lanza Cuando como Pues no sé Tienes a tu grupo De banda En tu colonia Y unos güeyes Se ponen A lebrestados Y quieren hacer pedo Y entonces los otros dicen No pues que pedo Si somos más Ábrale a los compas Porque se van a amar Los vergasos Entonces Eso es lo que llega a ocurrir En el intestino Y pues esto trae Los problemas De que Pues la bacteria Infecte Y como tiene Estas hijas Estas pinches bacterias Tienen la capacidad De disfrazarte De ti O sea Se disfrazan de ti mismo Generan una Una cápsula Alrededor de su cuerpecito De bacteria Que Es tomada De tu propio ser De tu propio epitelio Entonces Se ponen un traje De ti Y Lo que hacen es Hacer que Tu sistema inmune Se confunda Y piensen Que eres tú Entonces No lo atacan Y cruzan la barrera epitelial Y pueden llegar a la sangre Y se disemina Al corazón A los pulmones Al cerebro Y pues También Ahí te llamabas Sí, claro Eso se de Y fuiste Sí Entonces La idea De esto Es cortar La cadena De 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 infección Porque de hecho El producto Que estamos tratando De generar No va a ir dirigido A las personas Va a ir dirigido A un Como un probiótico Ni siquiera se está manejando Como un Un medicamento Sino como un probiótico Un preventivo Para el alimento De los pollos Porque es la principal Fuente de De infección Entonces Para que los pollos Que se producen Puedan comer esto Y que disminuyan Las poblaciones De estas bacterias Y que ya no se contamine Tanto Los animales Y la comida No manches ¿Recuerdan personas Que pueden desparasitarse Una vez al año? Si tienen mascotas Cuando se desparasita Su mascota También desparasítense Ustedes Se siente feíto No Más que andes bien Pero Pero Por favor Sí Así es La venganza De Moctezuma Es buena No manches Seguir No, no, no Y es impresionante O sea porque Ya hace ratito Tú dijiste Lo del cisticerco En tu mente Pero O sea Pero real O sea digo También pasa Pero real Hay estudios En los que Se ha Visto Que dependiendo De cuáles son Las Las Vías metabólicas Que se están Encendiendo Y apagando Dentro de tu microbiota Intestinal Mandan señales A través de Neurotransmisores En tu cuerpo Para aprender O apagar Switches En tu cerebro Y que se produzcan Otras hormonas O se dejen De producir Hormonas O sea Si hay personas Controladas Por bacterias Es que todos O sea realmente Hay unas teorías Que plantean De que Tienes ciertos Antojos O sea De que tienes Ciertos hábitos Alimenticios Que benefician A tu microbiota Y que justamente Esto está Haciendo que Que tengas Una necesidad Fisiológica Por consumir Estas cosas Así de ya saben No es la regla Amiga Son sus bacterias Que tienen Antojos No y aparte También Hay una microbiota Vaginal Y eso también Es turbo Mega impresionante O sea Como traven Esos mecanismos No es que Es que A ver Volvemos Las bacterias Que pedo O sea Y me vienes A decir Que somos Más evolucionados Pues entre Y la Somos Ay Oye Se me ha visto Muy bueno Ese tema Habría que hablar ¿No? Cuando quieras Ay Pero Wow Muchas gracias Gracias por preguntar Te digo Casi nunca Hablo de esto Un placer Escuchar de todo esto Y pues No sé Bandita Muchas gracias También a quienes Se han quedado Hasta este momento Porque ya Ya vi que Ya llevamos Un rato Y El que decía Que eran 50 minutos Algo así Perdón Pero te advertí Que podía pasar David Y pasó No pues nada Vamos a poner aquí Otra vez Las redes De Antropodan Para que vayan A seguirla Y si tienen Alguna duda Sobre alguna Cuestión Antropológica De antropología Física O alguna de las cosas De las que Hemos estado Platicando aquí Pues Venga Que vayan A preguntarte Sí Adelante Son bienvenidos Trato de responder Más o menos rápido O las cosas Que veo Que se van repitiendo Son las que Más Más ando Haciendo videitos No importa Que Que ya lo Hayamos hablado En el pasado Siempre Siempre son bienvenidas Todas las dudas Excelente Excelente Muy bien Y pues Ya saben que Si están en Youtube Pues aquí está La cajita De los comentarios Para que escriban Si están escuchando En Spotify O Amazon Music Pues vayan A las otras redes Para pues Mandarnos estos Mensajitos Lo que sea Y recuerden Que este es El podcast Luciérnagas Donde invitamos A Bandita Para cotorrear Sobre temas De ciencia Y otras cosas Como ya vieron El video Estrenando Arias Sí Me encanta Muchísimas gracias Y pues ya saben Estamos ahí Suscríbanse Y hagan todas Estas cosas Denle like Por favor Para que pues Esta cosa Pues el algoritmo Ya saben Todas esas Ondas Y que pues Más bandas Se entere De esto Porque es sumamente Chidito Al menos yo lo disfruto Un montón Y que también Los demás Lo puedan disfrutar Pues muchísimas Gracias por el espacio Y sí Recomienden Recomienden Todo esto Gracias Gracias a ti De nuevo Y pues ahí Estamos viéndonos Nos vemos La siguiente Chao Adiosito Chau 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 Chau